¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasiva, Ronroneo Protector. De vez en cuando el siguiente ataque de Yumi contra un oponente restaura mana y le otorga un escudo. Si Yumi está vinculada, el escudo protege a su aliado. El escudo protege a Yumi o a su aliado hasta que se rompa. Q, Misil Acechador. Yumi dispara un misil que inflige daño mágico al primer enemigo golpeado. Si el misil recorre la suficiente distancia, inflige daño adicional y ralentiza a los enemigos. Mientras está vinculada, Yumi dispara el misil desde la posición de su aliado y puede dirigir su trayectoria con el ratón. W, Yuppie. Cuenta con una pasiva y con una activa. La pasiva, mientras está vinculada, Yumi y su aliado ganan un porcentaje del daño de ataque o el poder de habilidad del otro en forma de fuerza adaptable. Con la activa, Yumi empieza con un nivel en la W. Se desliza hacia un campeón aliado y se vincula a él. Mientras está vinculada, sigue el movimiento de su compañero y solo la pueden marcar como objetivo las torretas. Las habilidades de Yumi se lanzan desde la ubicación de su aliado y ella no puede atacar. Puede desvincularse tras un periodo de enfriamiento o vincularse a otro aliado sin enfriamiento. La E, Presteza Gatuna. Yumi se cura y obtiene una mejora de velocidad de movimiento. Si está vinculada, el hechizo afecta a su aliado en su lugar. Este hechizo tiene dos cargas. R, Capítulo Final. Yumi abre al libro, lo que lanza oleadas de daño mágico que inmovilizan a los enemigos tras múltiples impactos. Mientras lanza su definitiva, Yumi puede moverse, vincularse a campeones aliados y curar. Yumi abre al libro, lo que lanza las ken sombras como reduce la vida personal de una venta. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!